El patriota cooperante Loro Viejo nos informa, el día de ayer 20 de mayo, Loro Viejo que no aprende a hablar, en la sede de Copey ubicada en Chacaito se realizó una reunión con los dirigentes parroquiales por los partidos Primero Justicia, Sion Democrático, Un Nuevo Tiempo, Copey Voluntad Popular, presidida por Arcides López, representante de la charca. En la mencionada reunión se destacaron los siguientes temas, incentivar a la nueva población jóvenes para orientar los posibles escenarios, elevar el número de reuniones entre dirigentes para aclarar dudas y posicionar nuevas estrategias, mantener activo e informar la militancia que el CNE debe cambiar la modalidad de conteo de votos para evitar una estafa, ellos quieren que sea un voto manual, para que acta mate votos, sí Luis, estar pendiente de los anuncios de los diputados por la charca para las posibles acciones de calle en los próximos días, fomentar a los dirigentes parroquiales las acciones no violentas para exigirle al gobierno nacional la dotación de insumos y las mejoras de los servicios públicos. Como típico en estas reuniones, lo que se mostró fue la gran rivalidad y la poca unión de los partidos que conforman la charca. Es por esta razón que Arcides López dejó muy claro que no se trata de la competencia de poder, sino una alianza. Hasta la fecha la charca maneja una posible fecha para las elecciones parlamentarias. Dicen ellos que van a ser el 6 de diciembre de 2015, para lo que dicen que barrerán, será en su casa que van a barrer. Gracias.